para toda la gente de noticias reales como todo juega a partir de las seis de la tarde estamos aquí en noticias reales mi compañero eliezer batista sea la gloria buenas tardes líder como se siente positivo 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 líder porque hay mucha noticia en esta semana se han desatado muchas cosas malas buenas peores y así sucesivamente pero estamos positivos que es lo importante nada gracias por sintonizar líder lo importante es estar activo estar siempre positivo siempre positivo nunca negativo porque que tan negativo se quema ya lo sé no pueden estar no pueden estar juntos líder antes de comenzar tu programa yo quisiera felicitar a un gran amigo quien es ese? de INAVI por el director el amigo de usted el director el director general ese? mi amigo ese amigo? Félix y yo? Félix y yo es verdad? está despierto ay no 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 nosotros le deseamos de noticias reales del equipo unas tremendas felicitaciones no miralo ahí que Dios le dé mucha vida mucha salud y que lo siga iluminando que lo está haciendo bien en INAVI y esperemos que el presidente también hola tú quieres que lo cambien de ahí? no 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 yo creo que yo creo para mi personal su trabajo político si si cree que amerita creo que el ser humano debe de ir creciendo ok debe de que esté quemando etapa ¿no verdad? eh no quemando etapa y yo creo que Félix se merece fajador eh fajador y del presidente se merece porque yo lo veo yo lo sigo a él se merece que su designación salga en la semana que viene ahí hay fuego yo pensaba que que el decreto de Félix cambiando la otra institución más grande a donde él pueda crecer más que lo ha hecho muy bien allá en el INAVI eh pensé que iba a salir ayer pero ayer pero todavía faltan muchos decretos faltan todavía yo pensé que ayer tiraron todo no 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 usted va con su decreto ahora déjeme seguir otra cosa un saludo a nuestro excelentísimo eh eh director ¿de qué? de la República de Ayuntamiento Alesi también a nos a Alesi nos vamos a dar un aplauso a Alesi todos los aplausos a Alesi Alesi es mío estamos esperando Alesi te coge la llamada te resuelve y siempre está en la calle resolviendo con esa carmita que tiene el profesor te resuelve te resuelve miren hermano algo que me siento indignado en las redes sociales de una persona que está bien que la gente quiera progresar o que quiera hacerse figura eh de inmediatamente es de la mamá de Dylan Baby ay eso está delicado líder ese caso de la mamá de Dylan Baby está muy 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 delicado eh o sea eso son cosas pero mira yo no yo no culpo yo no culpo a la mamá de Dylan Baby ¿a quién tu culpa? yo culpo a la sociedad ¿cómo la sociedad? ¿por qué? porque parte de la sociedad apoya esta cosa porque tú y yo hablamos de temas importantes educativos ¿verdad? en favor al municipio en favor a la juventud y tú lo subes y no te dan ni de like mira yo estaba mirando un caso y una gente dice una vaina mala negativa no no 10 mil 30 mil comentarios entonces la sociedad no toda la sociedad claro está pero hay una gran parte hay una gran parte que apoya a estas inmediaciones eso es eso es penoso ver como una mamá puede decir de que me acosté con él me acosté y me lo disfruté o sea eso es líder un poquito preocupante y de verdad que hay que poner yo estaba hablando con un con una persona hace unos minutos que le decía que hay que hacer un ejemplo y es verdad hay que hacer un ejemplo hay que hay que agarrar este caso y ponerlo de ejemplo ¿por qué? porque eso va a seguir multiplicándose si no se si se deja hacer la deriva se va a seguir multiplicando y se va a ver ya algo común no porque ya ya una mamá puede decir bueno usted es mi hijo se ve bien déjame cogerlo déjame coger mi hijo o sea no 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 se puede y ya está un trago llego el marido que yo tengo no me resolvió el hijo me está ahí ven vamos a moracher vamos a sellar porque complicado con esa influencia que tiene en las redes sociales se acostó y confesó entonces hoy porque también los programas estos programas que hay en el ambiente que se ven son los primeros le llamaron la atención a Luis ¿por qué tú llevas a esa mujer ahí? y viene Jessica Pereira también y la subo a su programa y la entrevista porque todo lo hacen por un view porque le den un comentario atención acrobarte que tiene que ver en el ministerio de cultura ¿no es verdad? sí señores ustedes no pueden contestar señores la gente va a tener que pero dile la gente la gente llamando pero está bien atención acrobarte espectáculo espectáculo público también el ministerio de cultura que es el que maneja esa parte también vamos por un ejemplo en esta sociedad señores líder cambiando de tema ahí mismo hablando de mamá y hablando de todo hablamos un poquito del tema de la mamá que descapitó a su hija ella jura que la están maltratando y eso líder hablamos un poquito de ese tema porque estábamos hablándolo ahorita y tampoco esto tenía una noción muy amplia con ese tema hablamos un poquito de eso eso que estaba hablando de que la influencia en que una persona hace algo malo se suba a las redes y ya en una semana ya tenemos cuatro casos de personas que han ultimado a niñas la primera fue la mamá que se lanzó con su niña que se lanzó supuestamente una acusación que hizo de que su hermana tenía relaciones con ella que ella ponía a hacer asesorar a la niña entonces yo no sé por qué ella quiso eliminar a esa niña si era mentira o no sé por la culpabilidad que ella tenía en la mente de hacer ese daño pero dice que la tía está presa está presa sí sí está presa dice que la tía dice que la segunda mamá está muerta la dos pues que se puede hacer ese daño está complicado vamos 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 noticias bueno usted tiene algunos decreticos ah sí mira el día de ayer el día de ayer miércoles veintiuno el presidente de la república dominicana luis sabina del corona hizo varios decretos líder hizo varios decretos algunos que yo me alegré bastante que es el caso de guido como presidente de indotel también está augusto vigilo de los santos almazan que queda designado director general del siuven está también antonio palma larancuen queda designado viceministro de convivencia de la ciudadanía del ministerio de interior y policía también está chadray ester esteve zorrilla esa es sobrina o hija del comandante de que está esperando un decreto del PCR no sabe puede ser apellido pero bueno yo creo que aquí te escuchó Marrancini queda designado viceministro de seguridad privada de los sectores vulnerables del ministerio de interior y policía vamos a dar esos decretos ahora porque parece que te escuchó Marrancini porque y se llevó la luz entonces como tenemos el invitado aquí por eso que yo estoy sintiendo un cañiente vamos a darle rápido con el invitado para que no podamos poner en el programa madre contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM Bueno familia gracias por siempre sintonizar y quedarte ahí con nosotros miren yo cuando veo juventud que veo juventud comprometida y que está ocupando cargos de toma de decisiones eso me llena de mucho de mucho orgullo porque porque somos jóvenes líder y mañana no sabemos dónde vamos a estar estamos aquí pero mañana no sabemos dónde vamos a estar miren yo quiero que cuando yo mencione el nombre de este joven emprendedor que es una cualidad muy importante que deben tener los jóvenes que es un muchacho emprendedor mire con nosotros está Januer Cordero encargado del programa juventud supérate de la institución supérate que la dirige Gloria Reyes el cual vamos a pedir un fuerte aplauso para él bienvenido líder gracias gracias por recibir nuestra invitación eres bienvenido claro está en tu casa te vemos muy activo en redes sociales nos motivó invitarte porque igual como jóvenes y tuve la oportunidad de participar en un seminario que ustedes hicieron que fue excelentísimo porque ahí se habló de todo no solamente hay algunos seminarios que tú te sientas pero ahí se se comparte a la juventud se toma teléfono hace contacto se divierte no solamente escuchar sino que hace un como un ¿cómo se dice? un completo un completo no, no un completo un cambio no, no pero algo algo para que tú te sientas a gusto de que tú fuiste a ese a ese seminario para que cuando haya otro tú puedas asistir nuevamente o sea que te dejo una buena experiencia exactamente vamos a ver no agradecerles a ustedes por la invitación desde que se aquí él me dijo yo dije no, pues claro vamos para allá a conversar un poquito ahí fue que nos conocimos en el Master Classic una de las iniciativas que tenemos allá tiene foto ahí yo le mandé la foto al Master bueno, estamos aquí para conversar Yanoel Yanoel háblame un poquito de ti o sea quién es Yanoel Cordero cómo cómo llega a ser encargado de un programa de una institución tan importante que es Súperate que tiene diversos programas de ayuda que impactan de manera directa a la población háblame un poquito de ti para que nuestra audiencia sepa de quién es que tenemos aquí líder yo siempre digo que yo soy el resultado de una oportunidad yo creo que los jóvenes solamente necesitan una oportunidad y aprovecharla si los jóvenes la aprovechamos así puede cambiar la vida para siempre entonces yo a los 15 años me empecé con un voluntariado un proyecto de jóvenes de liderazgo y bueno según fui escalando empecé como auxiliar como analista estuve en diferentes áreas y bueno ahora estoy dirigiendo lo que es Juventus Súperate por la trayectoria que tengo Gloria Reyes me ha dado la oportunidad y bueno ahí estamos impactando muchos jóvenes a nivel nacional ya no a mí no me gusta mucho preguntarle edad pero es que a mí me quena no pregunte edad no pregunte edad olvídate de eso vamos a aprovechar vamos a aprovechar olvídate de edad vamos a aprovechar vamos a aprovechar vamos a aprovechar vamos eso a nivel nacional la ley de la juventud dice que los jóvenes son más de los 35 años ah pues tú tienes men claro y estamos 34 las cámaras las cámaras ¿sabes? y no 34 y bueno estamos ahí trabajando la ley de juventud del país dice que la juventud es el 15 a 35 años y en esa edad que estamos trabajando todas las iniciativas que desarrollamos allá en Juventus Súperate pero el de Popi Ezequiel y mira lo encargado de un programa internacional y por qué que tanto atacan al gobierno el gobierno está lleno de Popi que el gobierno no miren miren a Yanuer Cordero suerte Yanuer espérate vamos a preguntar vamos a la pregunta te estoy mirando claro hablan un poco de Súperate y el programa de protección social de la República Dominicana que tiene Súperate que tenemos mucha actividad en pueblos aquí mismo en la capital sucesivamente Súperate bueno es el principal programa de protección social como mencionaron lo maneja Gloria Reyes nuestra directora general y a nivel nacional trabaja con un millón 500 mil familias estas familias son las que tienen la tarjeta que pueden comprar mensual los alimentos el bono gas el bono luz que todos conocemos y también Súperate tiene por eso siempre dice que mucho más que una tarjeta tiene una cartera de programas y proyectos que Gloria Reyes en esta gestión ha trabajado para que se puedan expandir a nivel nacional te puedo mencionar por ejemplo el proyecto de agricultura familiar proyecto de manos dominicanas con artesanos el proyecto de super emprendedoras que son mujeres que se capacitan en esa línea pero también el proyecto de empleabilidad o sea hay muchos proyectos que ayudan a que esas familias puedan superar la situación de pobreza que tienen actualmente y otros de ellos también que está dentro de la dirección de género y cuidado que también trabaja con niñez con adultos mayores con personas con discapacidad es Juventud Súperate donde yo estoy a cargo o sea que tu dirección engloba varias funciones hay la dirección de género y cuidado y dentro de esa dirección tenemos varios proyectos de niñez de juventud de adultos mayores de inclusión de prevención de violencia que es un tema que también se trabaja mucho en la institución y bueno Juventud Súperate es parte de la dirección de género y cuidado y de qué trata la iniciativa de Juventud Súperate ya que estamos en el área de la juventud vamos a ponerle un preámbulo si mira el programa como decía tiene un millón 500 mil familias entonces desde Juventud Súperate nosotros trabajamos con esos jóvenes que están dentro de la familia a través de las diferentes iniciativas que tenemos por ejemplo Punto Joven que se trabaja en los centros educativos para trabajar temas por ejemplo de salud mental de medio ambiente hace falta de salud mental asco de prevención de drogas o sea muchos temas que en esas le aportamos a esos centros educativos pero también tenemos Masterclass Juventud Súperate que es aquí donde ahí trabajamos con jóvenes mayores de 18 años en temas de las habilidades del futuro como resolución de conflictos liderazgo marca personal temas que puedan aportarle también a su perfil profesional en esa línea pero también tenemos el proyecto Bebé Piénsalo Bien que es un proyecto de prevención de embarazo en adolescentes que quizás lo han visto son unos simuladores unos bebés que se le entregan a los jóvenes por un fin de semana donde se le da primero unos talleres de prevención de embarazo en adolescentes de plan de vida y luego se le entrega el simulador de bebé por un fin de semana para que ellos puedan vivir la experiencia de que no están preparados a esa edad ni económicamente ni físicamente ni emocionalmente para ser padres o madres también se trabajan con los padres en esa línea para también aportar en ese sentido pero también disculpo pero también tenemos otra iniciativa que se llama un viaje ponipatria que trabaja el tema del turismo el tema cultural el trabajo con jóvenes y tenemos una iniciativa con jóvenes dominicanos en el exterior que la llevamos con el ministerio de la juventud y también con el índex que a través de la virtualidad trabajamos para que estos jóvenes dominicanos que viven fuera le damos un diplomado virtual en temas que son de interés para ellos por ejemplo historia cultura emprendimiento educación financiera un sinnúmero de temas que ellos nos solicitan y nosotros bueno muy a gusto trabajamos con ellos a través de la virtualidad pero cuál es la edad determinada para entregarle uno de esos simuladores con el proyecto de edificio de avión lo trabajamos de 12 a 17 años de edad eso son los ya tú puedes hacer por eso ya yo tengo una clase adolescente de 11 años si me interesa nosotros trabajamos con los centros educativos públicos y privados y bueno previamente se hacen reuniones con los padres también para que puedan conocer del proyecto y puedan apoyar también la iniciativa Yanuel una pregunta muy importante ahí qué tipo tú tienes al frente de esa de esa dirección bueno estoy a cargo desde el 2022 ahora en esta gestión pero se rediseñó con la nueva vamos a decir cuando entró la señora Gloria Reyes a partir del 2020 se hizo ese rediseño del programa de protección social Superate y bueno a partir del 2022 estoy a cargo de Superate con un equipo de jóvenes que trabajamos aquí en Santo Domingo pero también a nivel nacional tenemos jóvenes en las regionales de Superate que nos apoya a poder llegar a más jóvenes y o sea la pregunta que te pregunto o sea cuando te pregunto qué tiempo tú tienes frente de esa dirección es porque cuáles son esos logros que tú dices mira desde mi llegada hemos logrado esto y esto hasta el día de hoy bueno mira en esta gestión del gobierno de la señora Gloria Reyes se ha impactado más de 150 mil jóvenes a nivel nacional o sea jóvenes que tenemos nuestro listado nuestras evaluaciones todo bien sistematizado en las diferentes iniciativas que tenemos gracias claro a todos los aliados que nos apoyan el Ministerio de Cultura el Ministerio de la Mujer con ANE el INTRAN o sea nosotros siempre buscamos alianzas para poder llegar a más jóvenes porque tú sabes que siempre cuando nos unimos llegamos más rápido a más jóvenes no claro la unión es una fuerza creo que uno de los principales logros sería eso que hemos llegado a más de 150 mil jóvenes a nivel nacional y otro es que por ejemplo más de 23 jóvenes han podido viajar fuera del país en intercambios culturales han podido representar en país en congresos que se han realizado y ha sido gracias al apoyo de Gloria Reyes con este tema de Juventud Supera no no Gloria Reyes está haciendo una formidable gestión allá es reconocido también algo un tema que a nosotros siempre nos gusta trabajar es el tema de la salud mental para los jóvenes tú sabes que después del COVID a todos el COVID nos el COVID nos movió agresivos el COVID hace muchas cosas de una manera u otra y nosotros siempre trabajamos el tema de salud mental hay una línea de salud mental que sería bueno que ustedes siempre la promuevan aquí es una línea de salud mental que tiene el Ministerio de Salud Pública con la Optic y la oficina de la Primera Dama la señora Raquel y el número es 809-200-1400 donde ustedes pueden llamar de manera gratuita y recibir asistencia de psicólogos expertos si en algún momento están pasando por una situación de ansiedad de tristeza de enojo también nosotros trabajamos muy pendientes en cada una de nuestras intervenciones para que los jóvenes puedan tener esa información ese acceso y que puedan también llevarlo a sus casas a sus familias porque quizás tú dirás bueno yo no necesito ese tema yo no necesito la línea pero quizás tú conoces una persona que sí está pasando por una situación de ansiedad y el teléfono 214-00 gratis y a partir que la Primera Dama anunció también a partir del 1 de septiembre la línea va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y también fin de semana o sea tú si tienes un ataque de ansiedad a las 10, 11 de la noche vas a poder llamar y un psicólogo te va a dar la psicóloga te va a poder dar ese servicio de manera confidencial y gratis yo no quiero atacarte con esto pero uno que tú vienes a atacarse no, no no para qué para no, no porque tú tú estás aquí por el bien de nuestro de nuestro país claro, claro yo no quisiera atacarte con esto pero en el programa Sin Filtro o este de Radio o sea el show no sé dónde está Tolentino y demás ah, eso es esto no es radio ¿cómo? esto no es radio esto no es radio esto no es radio esto no es radio ya lo foco sí, sí, exactamente hubo alguien que fue a a compartir esto de bueno de la Juventud Supera del programa de salud mental que tienen allí ustedes gracias a ti y Gaby de Sangles hizo la llamada alegando que ésta necesitaba que alguien le escuchara por un problema que era desahogarse y más y le dijeron que ellos no estaban laborando en el momento no, bueno ahí primero no sé realmente cuál es el caso no lo vi no te puedo decir porque no lo vi tendrías que verlo y segundo hay que ver si en el horario que llamaron no están porque la línea tiene un horario de funcionamiento ¿cuál es el horario? el horario actual de la línea es de 9 de la mañana a 7 de la noche actual ahora van como te dije hay un anuncio recientemente de que se va a extender de 9 a 8 de la mañana hasta las 12 de la noche incluyendo los fines de semana que actualmente no están entonces si tú llamas en un momento que la línea no está puede ser que te den esa respuesta como te digo no sé cuál es el caso podría haberlo pero no te puedo dar una respuesta más allá porque no sé cuál es el caso ahora si tiene un horario en la línea yo llamé y llamé yo he llamado para igual probar yo soy de lo que digo que tú tienes que ser coherente para investigar primero después yo llamé tiempo no hasta las 7 puedes llamar puedes llamar yo llamé que no estamos llamando llamé y pregunté no para atender sino para preguntar cómo era el servicio y me sentía a gusto ahora bien puede ser que haya también un alto flujo de llamadas ya no cuidado ya no si tú cuando llamaste le dije voy a llamar no 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 ya no no algo importante porque es un teléfono de emergencia vamos a decir o sea ese es igual que el 911 tú no puedes llamar para relajar y son personas que llaman para relajar y impide que una llamada de seriedad claro no la atención no digo que ese es el caso pero puede darse otros casos una persona llave para jugar y una persona que si la necesite no puede conectarse yo entiendo que eso tú sabes que hay personas que están en medios de comunicaciones como ese que acabo de mencionar que son personas que entienden que las cosas tienen que ser al instante son seres humanos a veces la persona puede salir de un pronto ¿no verdad? y puede sonar el teléfono y puede cogerlo o ella siguió insistiendo para ella poder dar una declaración como ella da son gente que quieren hacer daño a personas porque tienen tienen un micrófono y que pueden y tienen la popularidad en las redes sociales y quieren de una vez cogerse con eso pero ese no es el tema aquí vinimos a hablar de los temas que le competen a la juventud ¿cómo la persona interesada puede sumarse a la juventud superate? bueno nosotros tenemos 17 regionales a nivel nacional de superate ustedes pueden acercarse a las regionales de superate en Santo Domingo Oeste está Rugalán no sé si la conocen ¿Rugalán? sí la oficina está ahí frente a Yumbo de la Luperón ok está Tenaza por ahí todo eso ok ahí está la oficina de superate pero también cualquier personal que conozcan de superate en su comunidad que sepa que trabaja en superate pueden hacernos la solicitud vía esa persona nosotros según las solicitudes van llegando la vamos atendiendo también priorizamos zonas por ejemplo si en Azua la mayor tasa es de embarazo adolescente bueno pues priorizamos con ese tema porque quizás en Bonao el tema es educación vial porque los jóvenes tienen accidentes de tránsito o sea que vamos te van identificando las problemáticas y van entendiendo claro su hermano que es regidor allá pudiera sí yo tengo un hermano regidor y él es muy inquieto él es muy inquieto y quiere siempre ayudar a los jóvenes y eso sería muy importante eso también algo que nos ha ayudado mucho es el voluntariado de jóvenes como ustedes profesionales o sea jóvenes que han tenido la oportunidad a desarrollarse también sirven de inspiración para otros jóvenes y también pueden ayudarnos en ese sentido o sea que están invitados si quieren acompañarnos en alguna iniciativa que tenemos o aportar o sugerirnos o también si necesitan que vayamos a su zona podemos verlo y según el calendario que tenemos del año podemos ajustar algún mensaje algún mensaje de motivación de motivación para para motivar a las personas que escuchen esos consejos como yo como un mensaje bueno yo creo que hoy en día nosotros los jóvenes bueno especialmente los jóvenes estamos hablando de nosotros pero en general yo creo que algo en general tenemos mucha información mucha sobre información entonces tenemos que saber depurar que consumimos saber también entender cuando necesitamos ayuda y buscarla siempre va a haber una persona que te pueda ayudar hay veces que nos dicen que no y yo digo cuando nos dicen que no yo siempre divido la palabra no en nueva oportunidad o sea cuando a mí me dice una persona no a algo yo digo bueno es que alguien me va a dar un sí más grande entonces quizá tener eso en cuenta siempre nos va a decir que no en algunas ocasiones un mensaje para los dividendos de noticias reales tú como joven emprendedor y que viene creciendo tan joven supérate que el grupo ya te dio la oportunidad que esté llevando al país esta charla esta motivación esto aprendí para que la juventud pueda por lo menos entrarse al crecimiento personal que sepan que ellos también tienen valores y que ellos también pueden lograr sus sueños no eso decirte buscar primero creer en uno eso es lo primero creer en uno y buscar aliados siempre va a haber alguien que te ayude que te apoye y si tú llegas a algún lugar a alguna posición o tienes la oportunidad ayudar a otras personas entonces ese es mi último consejo que les podría dar no no ya no es agradecido contigo y todas esas informaciones que yo sé que a los jóvenes les va a llegar y es muy importante yo te quería decirte algo esos programas que ustedes tienen son muy importantes de ustedes tienen que promocionarlo más en la televisión para que las redes juventud supera como una campaña más agresiva porque los jóvenes dice un fan que lo que tú no buscas no encuentras claro entonces es mi consejo lo que tú no buscas no encuentras pero ellos están bien porque yo lo vi y me interesó ¿entiendes? porque fue por las redes que me llegó a veces nosotros viamos cosas en las redes que no nos interesa pero el que le interesa es algo lo encuentras que dice un dicho lo que tú supérate supérate sigan a ver todo lo que hacemos y me llevo tu cero a cero nosotros queremos darle un aplauso a ellos por el aplauso muy bien un joven bastante preparado y que está dispuesto a dar tiene compromiso con nosotros y cada uno de los ciudadanos nos damos con ustedes y la vamos a invitar y auguramos muchos éxitos ya no es hermano gracias por venir gracias a ustedes contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM gracias por su fiel sintonía mis queridos televidentes de noticias reales el líder como estábamos hablando anteriormente que estaba el invitado estábamos hablando de los decretos que salieron ayer 21 de agosto el barco vino perre miado el barco vino con viceministro fue y algunos directores como tres directores pero le dio viceministro ahora bien todos esos viceministros que el presidente lo ha puesto en posiciones eso es un compromiso que el presidente tenía con esos jóvenes porque no crean que esos jóvenes trabajaron ahora esos jóvenes que están ahí que el presidente colocado son jóvenes que tienen cuatro años esperando no, no, no cuatro años no claro que sí desde el 2016 yo vi un año encargado pero estaban pero estaban esperando oye pero mira desde el 2016 lo dejan en blanco en el 20 y ahora fue que el presidente pudo cumplir con ello pero seguía me quedé en Edwin Eusebio yo creo que es hermano de Ezequiel Feli Brito queda designado viceministro de seguridad interior del ministerio de interior y policía también está Carlos Manuero Gando Vido queda designado viceministro de control y regulación de armas y municiones del ministerio de interior y policía está Jeffrey Rafael Lizardo queda designado viceministro de planificación del ministerio de economía planificación y desarrollo también está Martín Franco Rodríguez queda designado viceministro de sectores productivos del ministerio de economía planificación y desarrollo también tenemos por aquí a Noelis de Jesús Vázquez Noelis era viceministra en el ministerio de juventud y la mandaron a ser viceministra de cooperación relaciones internacionales del ministerio de vivienda edificaciones eso es el INVI el INVI no no ¿cuál? ¿el ministerio? de edificaciones mi vivienda mi vivienda también está Ángelo Ramírez queda designado viceministro de extensión regional del ministerio de la juventud un sanjuanero merecido cargo fajador María Eloisa Liberato queda designada viceministra administrativa y financiera del ministerio de la juventud esa es secretaria de organización de la juventud del partido revolucionario moderno está también nuestro gran amigo baronero Fernando Lagares queda designado viceministro de emprendimiento del ministerio de la juventud cargo que ocupaba el actual ministro de la juventud Carlos Carlos que es el ministro Ezequiel pero hay más decretos está también por aquí déjame ver déjenme ver déjenme ver para no equivocarme bueno está Ángelo Ramírez Vido que lo asignaron como nuevo viceministro de extensión regional ese es el que yo te digo de la juventud él es sanjuanero Ángelo tú lo dices con gusto sí sí es verdad yo vi los comentarios que decían sanjuan arriba sanjuan muchacho otro tú sabes que yo personalmente señores cambiaron a josefa de la superintendencia le mandan paynaipi que usted dice eso mi amigo Bernardo amigo Bernardo ya que mencionamos a Bernardo señor yo creo que el presidente y los funcionarios grandes háganle un llamado al presidente un llamado al presidente Luis Abinader y a los amigos de Bernardo todos los funcionarios que conocen que Bernardo es un hombre despartido y Bernardo viene desde que se fundó el PRM es un PRM esta carta acabada porque lo vemos con fotos de Peña Gómez con fotos con todo lo político grande ahí está Bernardo así que hacemos llamados al presidente Luis Abinader que en esos decretos de viceministros queremos a Bernardo queremos a Bernardo quiero ver un dito lo siguiente Bernardo Pérez viceministro de tal institución o Bernardo Pérez subdirector general de tal institución vamos a pedirle eso al presidente y vamos a seguir con los decretos líderes sí pero espérate vamos vamos los decretos venimos ahora porque tenemos que nos queda poquito ¿cuándo les falta por anunciar? 1, 2, 3, 4, 5 pero vamos a hacerlo por arribito mira aquí está también Josefa Guido que ya la mayoría de los televidentes saben que Guido es presidente de Indotel también está no estaba regado ya Príamo Rafael Ramírez ex senador de Baní lo pusieron en enlace con las iglesias evangélicas a cargo que ocupaba Dio Astacio que hoy día es alcalde de Santo Domingo Este está en mi silla de Franjul que es el que hablaba y está nuestro querido coordinador de campaña de Barahona mi coordinador Noel Octavio Suburbí que ha designado director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste Indesur mira ese cargo ahí atención que es de tu provincia que tome en cuenta a este joven tome en cuenta a Aliezer Batista un joven perremeíta a carta acabada fajador luchador por ese partido y se suajó allá coge a cada rato fin de semana hacia la política sin darle ningún peso ni pasaje en el cogea para allá eso si es verdad así que atención a Manuel a Manuel a Manuel Esteban a Tabito Tabito entonces líder seguimos con Fran Alejandro Erasme queda designado director ejecutivo de la unidad técnica de desarrollo UTEPTA también está Rodolfo Valera Grullón queda designado del Dijecat director general de embellecimiento de la carretera y avenidas circunvalaciones del país Dijecat también está Carlos Modesto Guzmán dicen que Carlos Modesto esta es la quinta designación de Carlos Modesto Carlos Modesto comió en el gobierno de Balaguer comió en el gobierno de Hipólito comió en el gobierno de Danilo de Lionel y ahora con Abinader parece que Carlos Modesto tiene una gran capacidad para para estar como persona como persona como tú es que no va a crecer el país porque porque tú le sacas los trapitos al sol tú no sabes lo que hizo Carlos para aparecerse de decreto nuevamente yo no estoy claro que tú tú lo tengo trajeciendo tú estás tirando a ti oye no 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 con malas intenciones no nunca abrazo para Carlos Carlos Modesto es un enemigo que tú tienes no 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 Carlos es un enemigo que tú tienes pero está bien pero tú no me dejaste terminar si pero tú no debe de comenzar así pero es que no ok 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 no 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 ok tú estás tirando ahí niurka los trapitos de todo el partido que ha estado porque cuando tú buscas un trabajo te dicen no 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 y qué hay en la hoja de vida qué hay en la hoja de vida tu trayectoria o sea que si nuestro hermano sabiel no lo estoy diciendo usted es un fresco no no es fresco y por qué como usted dice eso no es que te estoy diciendo pero déjame terminar pero espérate si nuestro hermano sabiel se pasa del PLB para nuestro partido tú lo vas cabacita no él va a decir que sabiel después que acababa y después ahora dijo que no bueno a sabiel yo lo quisiera aquí en el PRM yo soy un PRM para sacar el tapito no 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 yo soy un PRM enfermo yo soy un PRM enfermo y soy para dejarlo que Carlos es un hombre de trabajo él es de desarrollo de la comunidad él es director de general lo pusieron Carlos yo te estoy hablando de su hoja de vida Mirka Mirka cuando hablo de su hoja de vida que ha estado en el gobierno y este y este por su gran capacidad cuando lo cuando lo publica también se pone su hoja de vida ahí claro donde estaba del partido reformista el PLB no 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 pero está no es eso también ok entonces Carlos Modesto está querido mucha bendición en tu nueva destinación y para adelante también está Hilario de la Cruz González queda director queda designado director de la Reserva de la Policía Nacional y por último está que se dirija a la Contraloría a la Cámara de Cuentas para su conocimiento así esos son los decretos que salieron en el día de ayer y el próximo va a ser tuyo sí ahí es para ahora temaron un análisis señores quiero hacer y quiero que ustedes me ayuden en este análisis que quiero hacer señores con los alcaldes que ganaron en el 2020 no hay ninguno bueno que el pueblo eligió en el 2020 pónganme la foto estos son los alcaldes que el pueblo lo eligió ¿no es verdad? espérate y ese de abajo ¿quién es? ay pero tú sabes ¿quién es ese? ahí está Andúhal 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 esperando el de que Andúhal estamos Encarnación Críten Críten Encarnación ¿no es verdad? no yo no quiero saber mucho de Críten y Jiménez Manuel Jiménez tres candidatos que el pueblo eligió en el 2020 señores ni una convención ganaron ¿y qué fue? ¿no hicieron mal? con un gobierno un gobierno que ayudaba a la municipalidad que le daba recursos como cosa loca ¿cómo tú lo sabes? bueno está diplomado ¿dónde? bueno investigan al alcaldía en toda la alcaldía todo lo que el presidente vio entonces estos tres alcaldes del PRM es que hay que analizarlo señor presidente hay que analizarlo dicen en Santo Domingo este porque y ganó con ellos en el 20 ¿no es verdad? y usted lo apoyó le consiguió nombramiento le dio obra le dio proyecto le dio dinero le pagó deuda le pagaba deuda y que le pagaba deuda claro le pagaba deuda le pagaba deuda entonces fueron fueron a una convención sacando a crítica fueron a una convención con el estado con los dirigentes con todo el mundo y no pudieron ganarle a los otros que estaban aspirando que no tenían la misma posibilidad que tenían entonces ¿qué quiere decir eso? eso hay que analizarlo señor presidente que el pueblo entendió que no trabajaron bien no trabajaron bien no trabajaron bien esa palabra entonces analice eso presidente y no quiero abundar mucho señor presidente pero ganaron con usted en el 20 y salieron en el 24 yo le voy a yo le voy a hacer un llamado a los actuales diputados de santo domingo oeste que ahora no contestan llamadas no 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 hay que hablarlo no hay que hablarlo lo que pasa es que se van de risol por cuantos días entonces yo estaba no por lo que los días laborales si si para para una inducción no para en campaña yo la cogían todos los días hasta los domingos eso es normal eso es normal no 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 acá aquí tú te llamas compromete compromete fuera 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 para 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 quiero un solo quiero quiero tú coger el teléfono mira yo voy a mencionar solamente a dos que me han cogido llamadas después los otros son de tarea pero tú no apoyaste a eso a eso no no vamos a hacerlo sencillo dime lo que no te cogen las llamadas y bueno está bien pero ella no apoyó a lo que no te cogen las llamadas o fue a lo que tú te la están cogiendo a lo que tú no apoyaste o a lo que no te apoyaste o a lo que no te apoyaste exacto como es oye lo que yo apoyé si ellos me contestan llamadas pero independientemente de nosotros tenemos una amistad claro no 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 ellos están resentidos contigo no no ellos están resentidos ellos están resentidos ellos están resentidos ellos se llenan me cogían las llamadas hasta los domingos a las 12 del día el diablo a esa hora se está comiendo tú no lo apoyabas mi gente saludo ¿cómo le decían? mi jefa el diache hacia la que me decían pero no te vayas a ver ahora no me la cogen la llamada yo conozco con un amigo mío que dice mi jefa dígame cuidao ¿cuál es ese? ¡ay! ese lo diputado que dice mi jefa mi jefa le vamos a poner el reloj bueno le vamos a poner el reloj pero dime cuál que son las llamadas que mueve más de 2.000 votos son santo domingo o ese es para regidoras seguras espérate espérate ¿cuánto que tú mueves? más de 2.000 votos dígame párate ¿él lo sabe? yo no voy a parar pero él lo sabe pero él lo sabe pero él lo sabe va a poner va a poner va a poner 1.000 votos mueve Niurka pero él lo sabe ¿por qué me cogían la llamada? Niurka ¿y esa locura que pasó ahí? no sé el motivo yo creo que si a mí si yo soy el vicealcaldese de Betty de la alcaldesa o de Carolina el vicealcaldese vicealcaldese entonces Carolina decide renunciar por ley ¿hola? me toca a mí me toca a mí porque si no está el alcalde está el vicealcaldese no, no y yo quisiera que tú diga que tú llegues y diga que a mí se alcalde de verdad diga que soy intercalde yo voy a renunciar te doy porque yo fui acompañado ¿alguno hay por detrás? yo fui acompañado y trabajé también buscar los votos y su mes también en algunos casos no se integraron así oye después que tú llegue un cargo porque aquí la gente está equivocada señores después que tú llegue a un cargo electivo usted no se debe a ningún partido usted se debe al pueblo y aquí estamos acostumbrados porque llegamos por X partido tenemos que hacer lo que el partido diga son mentiras el pueblo eligió y usted fue en esa boleta pero eso no quiere decir que usted tenga que hacer lo que digo un partido porque el partido lo puso en la boleta pero el que votó por usted fue el pueblo que se levantó temprano a votar por usted por bueno por una persona cercana por una persona que resuelve por una persona que lleva propuestas por una persona que está siempre dispuesto a escuchar es el pueblo no un partido entonces aquí tenemos la maña que si fulano lo llevó el PRM lo llevó el PLD lo llevó la fuerza el pueblo lo llevó el PRD tiene que hacer lo que dijo que fue el partido de que porque si el primero que está en contra de tú y el partido ahora que no estaba aquí quitarme los votos eso es lo que dicen los del partido bueno entonces quieren que se haga votar por ti el pueblo si usted se debe al pueblo no se debe a ningún partido déjese de eso la vicealcaldesa de la vega hay que ver que pasó ahí que ella no quiso aguantar esas humillaciones que le hicieron supuestamente los regidores del PRM que eso es lo que se dice en las redes sociales supuestamente que los regidores dijeron que no que eso le pertenece al PRM que eso tiene que ser un PRM supuestamente dicen eso de los regidores de la vega así que usted tenía que ponerse dos pantalones y dice mire carajo a mi es que me toca es que algo es mío me lo gané carajo trabajado por eso coño líder hablando de reconocimiento de cosas y de todo Kevin Cruz hizo una excelente gestión allá en la vega Kevin Cruz para mi personalmente analizando lo que hizo creo que debió de esperar de verdad debió porque él fue votado popularmente con más casi de un 80 y pico por ciento porque la vega creyó en Kevin Cruz en Kevin Cruz sí y en su trabajo ahora abandonar su alcaldía para venir al gobierno yo creo que estuvo mal de su parte líder yo quiero felicitar a alguien vamos a dejar a Kevin que ya que eso le están dando muchas cosas y al pobre Kevin ahora tú querías hablar con esto ahora le están dando al compañero Kevin líder yo quiero felicitar a una persona que sus logros son parpables que el señor director me ponga la foto de él se llama Rafael Amador Figaris director regional de la regional 15 de educación y el jueves 15 él expuso los logros de su gestión del 2020 perdón cuando fue que tomó posesión hasta el 2024 miren yo puedo decir porque lo sigo en las redes sociales y yo New York a mí me gusta destacar verdad el trabajo de una persona cuando lo hace bien lo hace por pasión hay que dar mérito sí y Rafael hizo esa exposición de sus logros ante la regional 15 de verdad que vamos a mandarle un fuerte abrazo a Rafael y a que siga así impulsando la educación de esos seis distritos que están bajo su cargo que lo está haciendo muy bien de verdad Rafael te deseo lo mejor y te auguramos mucho éxito que sigas que sigas así con ese entusiasmo un hombre que mira que te impulsa a hacer lo mejor cada día ¿cuál es la regional de él? el regional 15 él es también el encargado también del distrito 1505 que es el de de Herrera no, perdón eso es Herrera sí pero el de la regional bajo su cargo está el 1501 1502 1503 1504 1505 y 1506 verdad está desde desde el distrito hasta Pedro Brand pero él es regional entonces de verdad Rafael te felicitamos una excelente gestión que estás haciendo en la regional 15 y de verdad te felicito y te auguramos mucho éxito bendiciones un aplauso para Rafael esa payola esa payola tiene que bajar con grasa ese aumento ese aumento este joven no, no, no no, no la verdad Rafael está siendo muy bien líder ya estamos finalizando 6.58 de la noche ni un que quiere decir no te preocupes que no tenemos tenemos una hora por ahí guardada guardada bueno no sabes que no sé si ustedes recuerdan cuando vino el alcalde Alexis Ferreira mi amigo cuidado cuidado él es el otro la república municipal contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM bueno señor regresamos a otro programa señor este es un programa chichoso cercio 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 me cortaron me cortaron en el aire y yo amo hablar Alexis mi amigo mi hermano y mira y él me coge la llamada esa mujer quiere que tú no como los diputados no como los diputados él me coge la llamada coge la llamada Alexis Alexis coge la llamada el alcalde digo no el director o sea tú dices que Alexis es un funcionario que no se agacha no, Alexis no Alexis a diferencia de los diputados la gran mayoría de los diputados de Santo Domingo Oeste él contesta la llamada y los mensajes vamos a llevar Alexis como diputado entonces porque se coge la llamada si él se tira diputado yo lo apoyo al decir un joven adivina cuánto voto en el buco seguro 2000 voto Alexis comunícate conmigo que vamos a trabajar ese proyecto Alexis diputado por un SDO mucho mejor no, mira él mandó su equipo al sector a hacer levantamiento a hacer levantamiento del sector donde yo le dije que teníamos la situación allá en las Palmas de Herrera Santo Domingo Oeste y el equipo en el momento no tenía los suficientes materiales porque cuando llegaron ellos vieron que el lugar era más grande que lo que ellos pues ameritaban y tomaron la decisión de retirarse y enviarme luego el equipo de los macos ok bien, porque la alcantarilla hay que limpiarla hay que adentrarse y además de que hay que mandar a hacer un tipo de rejillas y eso que los buenos educados del Santo Domingo Oeste no se las roben y hacer una tapa arriba pero ya Alexis hoy me escribió y me dijo que el lunes tengo mi tapa que tienes que repíteme la tapa de fit ah ok 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 perdido un hombre hablando de decreto señores no estamos en vivo y ella dijo que el lunes va a tener su tapa y yo no se de que está hablando o sea dime mira mi mamá está mi mamá atención país mi mamá está aquí en vivo también tirándoselo mira y este hombre saludo para la doña saludo la doña que está en vivo este hombre habla de que cuál está concierto para decir que me va a resolver te va a resolver el de resuelve la tapa yo confío en la capacidad de alessi alessi te resuelve la tapa del micrófono es un programa que va a ser un programa chelchoso y el otro jueves tenemos otro invitado de fedomo como un joven de fedomo joven de fedomo también de municipalidad que también dan estos tipos de cursos como que pasó el invitado invitado exactamente así que nada señores estaremos activos todos los jueves es algo también que quiero mandar un mensaje a mi municipio Santo Domingo Oeste señores los camiones están recogiendo la basura día y noche así que vamos a cooperar para sacar la basura de noche o en la mañana señores no podemos sacar la basura de tarde ya que el camión no va a pasar vamos a colaborar vamos a hacer grupo de whatsapp con los vecinos para que los vecinos sepan a qué hora va a pasar el camión así que tú sabes lo que sucede con ese problema líder que en el municipio en la gestión pasada mal acostumbraron al municipio tú sabías que en la gestión y lo digo aquí claro me dije porque yo era amigo mío si lo está haciendo mal y si lo está haciendo mal yo lo voy a decir también porque aquí uno se caracteriza por decir la verdad líder sí sí pero cuando Francisco Peña fue al carde anteriormente él tenía el municipio educado en un horario tú sabes yo nunca escuché que la recogida de basura que la recogida de basura que está sucio el municipio en la gestión de Francisco es la pasada entiendes porque tenía al municipio educado pero él va a tener que hacer otra vez implementar esa educación que se va a hacer anteriormente y ustedes no tendrán ahí unos camioncitos pequeños que entren en los sectores de calles estrechas y eso porque es que nosotros en el sector del Josué de Herrera estamos viviendo una situación muy incrédula con el tema de la basura y es que cada municipio debe de salir con sus fundas en las manos que no está haciendo nada más que recoger esa basura y volver a tirarle la misma calle porque no tiene donde tirarla ¿qué sector es ese? Josué de Herrera Atención la encargada de aseo urbano Maribel Abreu Nur que le ha llamado a Maribel que era encargada de aseo del ayuntamiento y que con los encargados de ese sector vamos a investigar si el camión el camioncito es un camión grande que tiene que pasar por allá un camioncito un camioncito pequeño para el sector Josué me dijiste para el sector Josué Maribel una mujer trabajadora que está activa el camioncito dura hasta dos semanas hasta dos semanas Maribel chequea eso ahí y vamos a darle solución por favor y gracias muchas gracias por la sintonía nos vemos bendiciones